Puede que te sorprenda saber que la Agencia Espacial Europea, ESA, ha lanzado un telescopio espacial que muestra aún más estrellas que James Webb. Las primeras imágenes en color de Euclides son realmente increíbles. Nunca antes un telescopio nos había mostrado la inmensa belleza del universo de manera tan magnífica y vívida como Euclides. Pero no se trata solo de belleza e imágenes impresionantes. Euclides tiene una misión muy especial. Tan pronto como la ciencia había digerido las primeras imágenes fantásticas de James Webb del universo joven, llegó el siguiente cracker. Solo un año después de Webb, la ESA, lanzó un telescopio espacial completamente nuevo, como el que nunca se había visto antes. Las imágenes de Euclides representan tantas estrellas que el esplendor del universo y la riqueza de estrellas y galaxias se hacen visibles de una manera que deja a la mayoría de las personas más asombradas. El cúmulo NGC 6397 se puede ver aquí. Estos cúmulos se encuentran entre las colecciones de estrellas más antiguas conocidas del universo. Los cúmulos estelares tienen una forma esférica y a menudo contienen de cientos de miles a millones de estrellas que están estrechamente unidas por la gravedad. Muchos de estos son casi tan antiguos como el propio universo. El cúmulo NGC 6397 se encuentra a una distancia de unos 7.800 años luz de nosotros, y se estima que tiene unos 13.400 millones de años. El cúmulo globular no es una galaxia por derecho propio. Pertenece a nuestra Vía Láctea, y probablemente consiste en las estrellas más antiguas de esta galaxia. La edad de las estrellas muestra que nuestra propia galaxia también existió en los primeros días del universo. Se veía muy diferente en ese entonces. A lo largo de millones de años, nuestra galaxia ha sufrido cambios. Las estrellas han desaparecido, se han añadido otras nuevas, y es probable que nuestra galaxia con más de 100 millones de estrellas en la actualidad se haya formado a partir de la fusión de varias galaxias mucho más pequeñas. Te das cuenta de la enorme densidad de estrellas, y puedes ver lo aguda y precisa que se presentan estas estrellas. Estas son las capacidades especiales de Euclides. Ningún otro telescopio es capaz actualmente de obtener imágenes de todo un cúmulo globular en una sola imagen. Con toda esta luz y brillo, es difícil creer que la verdadera misión de Euclides sea en realidad la oscuridad. La materia oscura y la energía oscura son dos componentes misteriosos de nuestro universo. La materia oscura no se puede observar directamente, y sin embargo, probablemente constituye una parte significativa de la masa total del universo. Debido a este peso, influye en el movimiento de las galaxias y los cúmulos de galaxias. Por otro lado, se cree que la energía oscura es la fuerza impulsora detrás de la expansión acelerada del universo. El problema con ambos es que son solo conceptos científicos, y su existencia aún no se ha demostrado con certeza. En una misión sin precedentes, Euclides ayudará a los científicos a comprender mejor ambos componentes sobre la base de las observaciones. Con este fin, el telescopio registrará y mapeará la estructura en gran escala del universo durante los próximos seis años al observar miles de millones de galaxias y obtener nuevos datos sobre su forma, movimientos y distribución en el cosmos. Efectos como la expansión del universo deberían ser aún más difíciles de entender. Euclides es mejor que James Webb. El 1 de julio de 2023, la nueva superestrella de la ESA, fue lanzada al espacio a bordo de un cohete SpaceX Falcon 9, desde la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida. El telescopio estuvo en camino durante varias semanas, hasta que alcanzó un punto gravitacional estable a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra. Euclides lleva el nombre del antiguo matemático griego que nos dio el teorema matemático del mismo nombre, según el cual hay un número infinito de números primos. Tal vez, al igual que hay un número infinito de estrellas. Al igual que James Webb, el telescopio se considera otro golpe tecnológico de genio para la humanidad. Pesa unos 2.100 kilogramos y está equipado con un espejo primario de 1.2 metros. Ese espejo es uno de los componentes clave del telescopio. Permite a este recoger incluso una luz tenue muy débil de miles de millones de galaxias. Euclides está equipado con una cámara de luz visible, un espectrómetro de rojo cercano y un fotómetro. En el futuro, estos instrumentos recopilarán datos en un rango especial de 550 a 900 nanómetros y de 920 a 2.000 nanómetros. La misión tiene como objetivo mapear alrededor de 15.000 grados del cielo, lo que corresponde a aproximadamente el 35% de todo el espectro celeste visible. Con sus instrumentos de alta precisión y su amplia cobertura, Euclides captará la distribución y las formas de miles de millones de galaxias de una manera más precisa y condensada que cualquier otro telescopio antes. Empezó con un punto de baches después de que Euclides tomara su posición en el punto 2 de la granja Sol-Tierra y se pusiera en funcionamiento todo su equipo técnico. La ESA estaba preocupada por la luz perdida y un sensor que hizo que el telescopio girara. Sin embargo, los problemas técnicos se resolvieron rápidamente, y la ESA presentó con orgullo las primeras imágenes el 2 de noviembre de 2023. Pasemos a la emocionante pregunta de si Euclides es realmente mucho mejor que James Webb. En realidad, ambos telescopios son únicos a su manera y están diseñados para objetivos científicos completamente diferentes. Mientras que el telescopio espacial James Webb, el sucesor del Hubble, está diseñado para mirar en las partes más profundas y antiguas del universo, Euclides tiene una misión muy diferente. Mapear la estructura en gran escala del universo para desentrañar la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura. James Webb, por otro lado, fue construido para estudiar la formación de galaxias, estrellas y sistemas planetarios en el universo primitivo. La principal diferencia radica en los métodos e instrumentos de observación. Webb utiliza principalmente la tecnología infrarroja para mirar detrás de las nubes de polvo y observar las primeras fases del universo. Su espejo tiene un diámetro de 6.5 metros, lo que le da una capacidad sin precedentes de detectar señales de luz tenue. Euclides está equipado con un espejo de 1.2 metros y combina la luz visible con observaciones del infrarrojo cercano. Su objetivo principal es medir las propiedades geométricas y dinámicas del universo. Este utiliza el débil efecto del lente gravitacional y la oscilación acústica bariónica para estudiar los efectos de la materia oscura y la expansión del universo por la energía oscura. James Webb también es en parte un proyecto de la ESA. La NASA y la ESA y la Agencia Espacial Canadiense participaron en su construcción y financiación. Y como puedes ver, Euclides fue lanzado a bordo de un cohete SpaceX desde un punto espacial de la NASA. Así que no hay cuestión de competencia aquí. Se trata más de que los dos telescopios trabajen juntos. E incluso el viejo telescopio Hubble sigue funcionando fielmente. Los científicos están agradecidos por cada uno de estos telescopios. Los datos y los hallazgos se intercambian en todo el mundo. Y en última instancia, los proyectos sirven a la humanidad en su conjunto. ¿Qué noticias proporciona la nebulosa cabeza de caballo? Euclides tardó solo una hora en obtener una imagen de toda la nebulosa cabeza de caballo. En esta hermosa imagen, el Hubble necesitaría casi un día para esta imagen en el rango de infrarrojo cercano. El telescopio Euclides tiene un espejo mucho más pequeño que el Hubble, y por lo tanto, puede resolver la nebulosa cabeza de caballo con menos precisión. Sin embargo, debido al mayor ángulo de visión, el telescopio puede capturar un área mucho más grande con una sola imagen. Las diferencias en las fuerzas de los telescopios son muy visibles aquí. En cualquier caso, hubo un gran alivio en la ESA después de estas primeras imágenes. Las imágenes cumplieron plenamente con las expectativas, y la marcha triunfal de Euclides continúa. Belleza cósmica, galaxia espiral IC 342. Las primeras imágenes de Euclides son realmente impresionantes. Entre las primeras imágenes, se encontraba una impresionante imagen de la galaxia espiral IC 342, también conocida como la galaxia oculta o Col 5. Esta galaxia está escondida detrás del denso disco de nuestra Vía Láctea, y anteriormente era difícil de observar debido a que estaba oscurecida por el polvo, el gas y las estrellas. Sin embargo, gracias a su alta sensibilidad y excelente óptica, Euclides fue capaz de capturar una imagen clara y detallada de esta galaxia. Lo que es particularmente notable de esta imagen es el rendimiento excepcional del instrumento de infrarrojo cercano, que fue capaz de ver fácilmente a través del polvo y capturar la luz de las numerosas estrellas frías y de baja masa de la galaxia. IC 342 se encuentra a una distancia de unos 11 millones de años luz de nosotros, y es un vecino cercano de nuestra galaxia en términos astronómicos. Es aproximadamente del tamaño de la luna llena en el cielo, y tiene una estructura similar a la Vía Láctea. Al estudiar galaxias como estas, los astrónomos esperan obtener información valiosa sobre la estructura y el desarrollo de las galaxias. Galaxia Irregular NGC 6822 NGC 6822, o la galaxia de Barnard, también se revela en todo su esplendor gracias a Euclides. Esta galaxia forma parte del grupo galáctico local, y está a solo 1.6 millones de años luz de la Tierra. La galaxia fue descubierta en 1884, pero en ese momento aún no estaba claro si el punto de luz en el cielo era un grupo de estrellas o una galaxia entera. No fue hasta 1925 que Edwin Hubble lo descubrió. A diferencia de las galaxias espirales más grandes y bien estructuradas como nuestra Vía Láctea, NGC 6822 es pequeña, y tiene una forma irregular. Estas características son típicas de las galaxias del universo temprano, que luego se fusionaron y formaron galaxias más grandes. Esta galaxia es de interés para los científicos, porque sus estrellas contienen pequeñas cantidades de elementos que son más pesados que el hidrógeno y el helio. Estos elementos, generalmente conocidos como metales en astronomía, son producidos por las estrellas en el transcurso de sus vidas, y son bastante raros en la fase inicial del universo. Las imágenes de NGC 6822 ayudan a los científicos a entender cómo se formaron las galaxias en el universo primitivo, y cómo evolucionaron. En las imágenes, los científicos pudieron identificar muchos cúmulos globulares, que proporcionan pistas valiosas sobre la composición de la galaxia. Además de estos cúmulos, las observaciones infrarrojas de Euclides de NGC 6822 también revelan regiones de hidrógeno ionizado, donde se han producido recientemente procesos de formación de estrellas ricas. Estas observaciones ayudarán a comprender la distribución de estas regiones de formación estelar, conocidas como regiones H2, y a completar nuestra imagen de la evolución de la galaxia. Euclides también capturó NGC 6822 en alta resolución, y todo su entorno en aproximadamente una hora. Este logro difícilmente habría sido posible con los telescopios terrestres, debido a las perturbaciones atmosféricas. En el espacio se eliminan estas fuentes de interferencia, lo que explica por qué James Webb y Euclides ofrecen imágenes muy detalladas. Increíble, nube de la galaxia de Perseo. Aquí también Euclides ha conseguido un verdadero éxito. Mira la belleza y la brillantez del cúmulo de galaxias de Perseo, a 240 millones de años luz de nosotros. El cúmulo contiene unas mil galaxias. La imagen del telescopio de Euclides muestra muchas más galaxias, algunas de las cuales están hasta 10 mil millones de años luz de distancia. La galaxia de Perseo es una de las más masivas y luminosas del universo. Su núcleo alberga un agujero negro supremasivo que emite potentes chorros de radiación y partículas. Estos chorros interactúan con el gas caliente que rodea el cúmulo y crean ondas de choque que se propagan por el espacio. Estas ondas de choque pueden calentar y acelerar el gas, produciendo un brillo que se puede observar en diferentes longitudes de onda. Euclides puede detectar este brillo en el infrarrojo cercano, lo que permite estudiar la estructura y la dinámica del gas en el cúmulo. Al comparar las imágenes de Euclides con las de otros telescopios que observan en otras longitudes de onda, como el rayo X o el radio, los científicos pueden obtener una visión más compleja de los procesos físicos que ocurren en el cúmulo de Perseo. Estos procesos pueden afectar a la formación y evolución de las galaxias, que forman parte del cúmulo, así como la distribución de la materia oscura. Euclides también puede medir el efecto del ente gravitacional débil que produce el cúmulo de Perseo sobre las galaxias de fondo. Este efecto consiste en la distorsión de la forma y el brillo de las galaxias, debido a la curvatura de la luz por la gravedad del cúmulo. Al analizar este efecto, los científicos pueden estimar la masa total del cúmulo, incluyendo la materia oscura, que no se puede observar directamente. La materia oscura es un componente misterioso del universo que se cree que constituye la mayor parte de la masa del cosmos, pero que aún no se ha identificado. Euclides tiene como objetivo observar cientos de cúmulos de galaxias como el de Perseo, para investigar la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura. La energía oscura es otra entidad desconocida que se supone que es la responsable de la aceleración de la expansión del universo. Al medir la distancia y el desplazamiento al rojo de las galaxias, Euclides podrá trazar la historia de la expansión del universo y determinar cómo la energía oscura influye en ella. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si te gustan nuestros videos, puedes apoyarnos con un like, suscribiéndote a nuestro canal y haciendo clic sobre la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Hasta pronto.